sí aquí andamos nosotros aquí estamos ya cinco minutos tiene retirada la caña creo que trae el primero para buena aquí andamos aquí andamos se va a venir no ahorita creo que le está jalando un grande aquí ahorita no 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 vino trae un grande aquí ahorita y el tío trae un grande ahorita y hace cinco minutos tiró la caña el compa acá va a venir ah ya va a venir ah bueno hey va a venir no te digo que le cortó la llamada que espera que la caña me la van a llevar la mía y por donde va pues donde va donde viene no será que está enredada con aquella ah otro aquí viene el suyo o no y 5 minutos tiene que ver la caña y ahora sí va ojalá que sea rojo si no es rojo tiburón tiburón hasta la gorra salió volando por allá no queda la gorra pues vamos a ver dónde está vamos a ver dónde está si fuera tiburón ya hubiera saltado arriba dónde viene dónde viene si porque ya hubiera ya hubiera brincado arriba ya hubiera visto tiburón 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 ahí está otro tiburón si tiene suerte para los tiburones si 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 ahí viene ahí viene ahí viene me voltea a ver con un ojo bien feo ah me voltea a ver con un ojo bien feo ahí están las pinzas pero ese gancho está más fácil sacarlo que el otro ahí está todo golpeado ya va ya lo había agarrado ya lo había agarrado y que es el mismo será el tío me estaba hablando pero no le escuchaba nada porque por whatsapp me estaba hablando no sé pues eso es lo que estoy esperando que se lo quiten allá las pinzas no me había traído allá estaban las pinzas mire como se hunde la caña aquí ligerito todo me mojó aquel día me japon gran leñado te he enojado pero si fuera si fuera el otro gancho estuviera más fregado para quitarlo el señor de los de los de los tiburones ahí está abriendo la boca ya lo va a escupir creo yo quiere morder mira mordida mira mordida abriendo la boca como lo va a quitar yo a las que no me caigan pues yo los otros dar que se vaya mejor saquelo más para afuera que ahí está el agua todavía aquí va más aquí vea seco es riendo es que ahí tiene más fuerza porque cuando le llega el agua él siente siente fuerza como le llega el agua y él siente por eso ahora ya no va a brincar a mí me pegó también a mí me pegó también acá el día uno ay mordida que duele y a mí me pegó en la mera pantorrilla a mí me pegó a mí me pegó para calabina para calabina para él a mí me pegó a mí me pegó bueno y a mí me pegó acuerde que te robo me pegó y después está respirando está borbuceando por la boca y corriendo y lo bajar acá sentí que medio pegó un jaloncito y como el río lo tengo lo tengo este lo tengo de laqueado ay que le va a ensuciar y ligerito de recogerlo y hoy pero no compró ya el aceite que necesitaba ya se va a saltar mire ve hagale y ve ya no lo jale porque ahí ya está acá eso mire ve ya se fue la guía para adentro ya ve la guía para adentro hágalo para adelante repújalo para enfrente no se puede no se puede va a tener que esperarlo ah pues ahí repújalo ahí fuera del otro fuera peor del otro gancho le traigo la pinza toma la caña pues le doy vuelta no se puede no se puede el hilo le doy la guía para allá no se puede no se puede vaya tu vaya tu jajajajaja bájalo pues y métalo allá o déjalo ahí o métalo allá no métalo allá mejor no se lo calle allá porque no se lo trabe de vuelta nada bueno para que se vaya ahorita ya ha pasado mucho tiempo afuera ah la mía ay que rica el agua acá miren amigos ha secado bastante el mar nosotros siempre vamos a pescar a aquel lado y ahorita lo venimos acá porque estaba bien seco y andamos con el compa jaime que agarro el primer colorado bueno el primer el primer tiburón si anda con suerte porque cinco minutos tenía de verla puesto yo ya tengo tirada la mía pero no todavía estaba jalando pero no nada nada todavía y que le va a poner de carnada va a liberarlo ahorita voy para allá quiero ver esta esta va jalando pero no se allá va el amigo a liberar el tiburón la va a dar y agarrar lo va a liberar porque pues ahorita solo estamos nosotros creo que va a venir un amigo también pero no lo quieren llevar está bueno para ese bicho el chicharrón pero allá anda el amigo ya que lo va a liberar que se vaya para adentro de vuelta que vaya a vivir otros añitos más haganle el avioncito el avioncito ahí va el avioncito dele vuelta allá ahí está allá se vuelve se vuelve mandame a tu papa le habrás dicho bueno miren que bonito lo todo está poniendo ya hoy tiene que agarrar carnada porque no hay ahí está hondo que rica está está bien caliente andamos miren en en Quintana Roo ahorita este es el río miren el río en brazo que viene de arriba el norte y este es el mar este es el golfo de México todo este mar acá vean todo este es el golfo de México aquí viene a pegar el río brazo con el mar aquí se mezcla la agua salada con la agua dulce que viene del norte ¿puedes decir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo le pica uno a alguien? ¡Ah! ¿O te lo vas a sacar? pues si yo te lo vas a sacar yo lo voy a grabar ¿O te lo vas a sacar? miren ese tubo que está ahí y ese tubo que está ahí ese tubo que está ahí ¿qué será? yo lo puedo grabar pero me sale todo ese tubo que será como decía el cabalito como a las ocho y media se empieza a acurecer porque mira el sol ya se bajó y cabal son a las ocho veinte hay que mandarle un mensaje neto porque me estaba preguntando pero como que se cortaba la llamada yo creo que la nueva no la voy a probar todavía vaya suerte tiene que solo agarrarla y ahorita se pone se tiene que agarrar ahorita no agarrar carnada ahorita temprano porque ahorita ya andan pues y no después ya no va a haber acuerde que se van pues dígame lo malo es que usted póngale colorado ahí en letras póngale ahí para que el tiburón no lo vaya a agarrar y no es mejor poner dos anzuelos usted para tener dos oportunidades y que tal si se prenden dos baja no las agarra no lo saca es que se caiga en caña en suelo y en su lado es eso si a ver como pasa ahí me tiran a ver bueno espero que les guste el video que andamos y vamos a estar grabando otros videitos más adelante vamos a ver si caigan algunos colorados ojalá que caigan algunos colorados esta tarde esperemos que si les invito a que se suprueban al canal del país al sol y dejen su like ahí la manita arriba por favor y suscríbanse miren el sol ya se bajó todo el sol allá pero el sol ya se vuelve un poco vamos a seguir esperando a ver que miren que bonito ahí les dejo las imágenes esta es la droga que andamos miren para agarrar el carnaval pues de una vez ah descansó ah bueno y esta aquí la dejo tirada ah bueno mas ah 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 Gracias por ver el video.